¡Hey mi gente activos! Estamos aquí reaccionando a lo que está en la palestra pública en este momento. Un tema que realmente podríamos decir que da tristeza, da pena ver como una nación en pleno siglo XXI está catalogando la capacidad de una persona básicamente por su apariencia física. Y es las reacciones que han habido a raíz de la elección de nuestra representante de Miss Universo 2019, Claudine, nuestra representante de Punta Cana. Mi gente, realmente es triste ver lo que ha venido ocurriendo a raíz de esto. Todos los memes que le han puesto, hay memes de Miss Kakata, Miss Haitiana, han puesto la comparación entre ella y un mono y decir que estamos en involución en República Dominicana. Es muy triste que en pleno siglo XXI se esté catalogando la capacidad de una persona simplemente por su apariencia física. Y saben, realmente la apariencia física es algo muy subjetivo. Y ya en este tiempo donde se supone que somos un país en vías de desarrollo, que somos un país compuesto por personas que somos súper inteligentes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay en la mentalidad de los dominicanos? Entonces, explíqueme, ¿por qué tantas críticas? ¿Por qué no ser más inteligentes y pensar que es una representante de nuestro país? Una persona que dijo en comentarios que se le han hecho a la prensa, inteligentes comentarios, que si ella tiene que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana lo va a hacer. Que hay que traer esa corona a República Dominicana. Ella no dijo, yo me voy a ganar la corona, no, no, ella dijo la corona para República Dominicana. Tu país, mi país, nuestro país. ¿Por qué no dejar de lado esa involución que sí tienen esas personas en su mentalidad? Una involución del siglo I. De pensar que la apariencia física es lo más importante y no ser más inteligentes y decir, ok, este es nuestro representante, es una persona inteligente, es una persona que ha tenido grandes logros. Porque no cualquier persona los selecciona para que vaya a representar su provincia para ser electa como una Miss Universo. ¿Algo vieron en ella que usted no sabe qué fue? Porque ¿es usted acaso un experto en eso? ¿Usted hizo un concurso de certamen, se certificó en eso? ¿Usted tiene idea de cuáles son las cosas que se toman en consideración para eso? Yo no sé si usted está viendo esto y está diciendo el no. Yo ni idea de qué es lo que se requiere, cuáles son los factores que se evalúan. Yo no tengo idea. Entonces, como usted no tiene idea y usted es dominicano, usted quiere que esa corona venga a República Dominicana, vamos a unirnos como personas inteligentes. Vamos a apoyar a esa persona que está dispuesta a trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día, para enorgullarse a nuestro país. Tú que eres dominicano, tú que estás viendo este video, dime, ¿qué es para ti realmente la belleza? Y si tú te consideras que tú eres el más bello del mundo, manda una foto aquí en los comentarios, para que tú veas cómo van a aparecer miles de personas que van a decir que tú eres feo, porque la belleza es subjetiva, es lo que ella tiene aquí, es lo que ella tiene aquí, y lo que ella está dispuesta a hacer para enorgullecer a República Dominicana. Así que dominicano, vamos a apoyar todos a Claudine, una mujer inteligente, una mujer preparada, una mujer que está dispuesta a darlo todo por esta hermosa nación, por este hermoso país, por esta quisqueya, bella, hermosa y preciosa que tanto amamos. Así que vamos a unirnos, vamos a darle ánimo, a darle palabras motivadoras, que espero que algún día ella pueda ver este video y se llene de ánimo y diga, wow, lo que he causado en mi país, pero de manera positiva. Así que Dios te bendiga, vamos a unirnos, solidaridad, que juntos somos más. Tú puedes, Claudine, ¡Coge!